Benidorm ha viajado en el tiempo durante el fin de semana para volver al menos durante unos días a la Edad Media. Animación, espectáculos y una gran cantidad de puestos con los más variados productos artesanos han permitido que benidormenses y turistas hayan disfrutado en el Parque de Elche de un mercado medieval muy especial. Entre ellos ha estado el alcalde que aprovechó la inauguración para sentirse como un auténtico caballero y que tiene claro que es importante que Benidorm, como destino turístico, ofrezca una oferta complementaria lo más amplia posible. Desde hace unos años vamos instalando un mercado medieval para disfrutar todos los benidormenses y creo que es una parte importante, la gente viene aquí, compra cosas, es un mercadillo que cuidamos mucho y por tanto le da ambiente a lo que es la efeméride del nacimiento de Benidorm. Con todos los actos de la Semana Cultural, la representación de la Carta Pobla y después con este mercado medieval creo que cumplimos una buena semana cultural en conmemoración, como digo, del nacimiento de Benidorm. El mercado es una actividad más dentro de los actos de conmemoración del otorgamiento de la Carta de Poblamento pero al mismo tiempo también permite que asociaciones locales como ASMIBE puedan conseguir más fondos. Un año más, llevamos ya creo que entre 8 y 10 años participando en el mercado medieval, en la feria medieval y bueno, pues lo que intentamos es sacar fondos para continuar con las actividades que estamos haciendo. Sí, sí, desde que está aquí en el Parque de Elche la verdad que hay mucha más afluencia de público y bueno, se vende algo más, sí, sí, es verdad. Lo cierto es que el mercado medieval gusta y mucho benidormenses y turistas aprovechan para entretenerse visitándolo y para adquirir alguno de estos productos tan especiales. Hombre, es la primera vez que me paro a mirar, vengo de la playa y bueno, pues me encuentro con la sorpresa que hay aquí estas casetas y estoy curioseando a ver lo que tienen, bien, está bien. Y somos de fuera y ha coincidido que cuando hemos venido el mercado medieval siempre ha estado. Una buena oportunidad de disfrutar la edad media que volverá el próximo año para recordar el nacimiento de Benidorm. ¡Gracias!